María Reyes, desde San Diego, estado Carabobo, nos manda la siguiente pregunta. ¿Puede aceptarse un convenio de pago a una persona que tenga una deuda de condominio y que pueda hacerlo vaya pagando un mes nuevo, el mes actual, y el mes anterior? Yo me imagino, María, que esto es para alguna persona que tenga una deuda muy larga. De hecho, ella nos dice que si tiene, es un vecino que tiene, o varios apartamentos que tienen más de un año de deudas, y en el caso de estos, uno de esos vecinos tiene dos inmuebles en las mismas condiciones. Entonces, lo que pregunta ella es si en ese convenio de pago, si en ese acuerdo de pago, podría aceptarse que se haga de esta manera. Yo no soy la persona indicada para poder dar una respuesta administrativa y contablemente. Yo creo que vamos a pedirle una orientación adicional a alguno de nuestros expertos en materia contable administrativa, porque las deudas deben irse imputando evidentemente en el orden que vayan presentándose. Si la persona da un pago, va a pagar la más antigua, o va a ir abonando a la antigüedad de la deuda en forma progresiva, y lo que vaya abonando, vamos a suponer que abona 50 dólares al anterior y 50 dólares porque va pagando al día, igual esos dos pagos, esos 100 dólares se les va a imputar a la deuda total. No sea que puede obedecer que quieran hacer un convenio de pago de esta manera, quisiéramos tener un poquito más de información para podernos orientar, pero en todo caso, lo que sí les puedo decir es que estos convenios de pago se rigen por las políticas de cobranza que tengan los condominios, por los acuerdos de los que hayan llegado la comunidad de copropietarios y los administradores, o por lo que haya decidido la asamblea de copropietarios. Recordemos que hay un mandato previsto en el artículo 22 donde dice que todo lo relacionado con la administración y conservación de las cosas comunes debe ser resuelto por la comunidad de copropietarios. Entonces, si existe algún tipo de duda entre entre el administrador, los los propietarios deudores o la junta de condominio, lo más sano, lo más prudente, es que en aras de solventar y ayudar a esa persona a que cumpla y se ponga al día con las obligaciones que le confiere, es que le sea consultado por la vía de la carta consulta. Tenemos que siempre impulsar y promover es que hayan acuerdos de pago y que estos acuerdos de pago se cumplan efectivamente. Yo creo que da igual, o sea, a los efectos del ingreso a caja, da igual los dos montos que van a entrar independientemente de lo que se diga, porque al fin y al cabo, así el pago y una deuda vieja y un monto, un mes nuevo y un mes viejo, sigue estando insolvente a todos los efectos legales. Entonces, creo que más un juego de palabras, desde mi punto de vista, sin embargo, vamos a tomarle la palabra al doctor Fernando Leopoleo para preguntarle hasta qué punto aceptar un convenio de pagos de este tipo pueda ser un inconveniente contable. A mí el sentido común y la razón me dice que ningún pago que ingrese puede ser inconveniente, pero no obstante, son las personas profesionales encargadas de esto lo que nos pueden indicar. Así le damos respuesta a María Reyes, quien nos escribió al servicio público de atención gratuita de micondominio.com desde el Estado de Carabobo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!